A bailar Será fe que yo encontré Un voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Nunca la conocí, sueño en su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cierre busco mil estrellas, a la luna quiero subir Voy desvelado, por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Me andará Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Dios y Cuen ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, ay, mi hija! No será fe que yo encontré Una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Nunca la conocí, sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir La escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mil estrellas, a la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Que despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor